En mi cuello, en mi cuello está ahí, en pintada con silencio. En mi cuello, en mi cuello, en un curso junto a la vida, bendigaste a su muestra, en un curso junto a la vida de Dios. Bendito Dios, doy con manos en el camino, y de pintar en esta zona, en el destino, bendigamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!